Nos encontramos en el monumento del almirante José Prudencio Paella, aquí en el Pargo, en la localidad de Teusaquillo. Este monumento fue inaugurado en el año de 1965 por iniciativa de la Armada Nacional, quien quiso hacerle un homenaje al prócer y al mismo tiempo conmemorar la batalla naval del lago de Maracaibo. Esta batalla se desarrolló el 24 de julio de 1823, en la cual Paella obtuvo un triunfo histórico sobre la Armada Española. Paella también es recordado por haber participado en la batalla de Trafalgar, haber estado en el sitio de Cartagena que realizó Murilla en 1815 y al mismo tiempo haber liberado en 1821 a esta ciudad de los españoles. Desafortunadamente Paella terminó muy mal. Fue acusado de haber participado en la conspiración septembrina contra Bolívar en 1828 y por esta razón fue encarcelado y poseermente fusilado en la Plaza de la Constitución, hoy Plaza de Bolívar de Bogotá. Cualquiera que esté preso y pueda hablar con alguien, dígale que Paella está incomunicado. No se haga ilusiones, señor almirante. Usted no tiene amigos en esta ciudad. Ah, coronel Bolívar, usted era el que hacía los ruidos. No, general, eran las ratas. ¿A qué abundan? No quiere usted hablar con ellas. Lo estoy haciendo ahora. Se equivoca. ¡Ratas son todos los que atacan a Bolívar! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!